Amigos, en este momento de importancia crucial, les traigo noticias urgentes sobre el seguro social, directamente desde la Casa Blanca. En este episodio especial de Últimas Noticias de hoy, vamos a desglosar la información más reciente proporcionada sobre el entorno del presidente Biden, directamente desde la Casa Blanca, en beneficios del seguro social. Es esencial estar al tanto de estas actualizaciones para asegurarse de recibir todos los beneficios y apoyos disponibles que nos puede ofrecer el gobierno federal. Por ello te invitamos a que le des un me gusta a nuestro video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, que de este modo la información que nosotros subamos te va a llegar de primera mano. Pues el Estado de la Unión es el momento perfecto para que el presidente Biden renueve su promesa de ampliar el seguro social. En el Estado de la Unión del año pasado, el presidente Joe Biden llamó de una manera memorable a los republicanos por su apoyo a los recortes del seguro social. Pues según se informa, Biden está considerando centrarse nuevamente en el seguro social sobre su discurso ante el Estado de la Unión de este año, exigiendo que los millonarios y los multimillonarios contribuyan con su parte justa. Esta pues es una política sabia y una política ganadora, particularmente si Biden la combina con un llamado a ampliar los modestos beneficios del seguro social. Y es que la seguridad social es sorprendentemente superior a sus homólogos del sector privado. Es más eficiente, es universal, es justo y seguro. El único defecto del sistema es que los beneficios son demasiado bajos, con un promedio de tan solo 1.700 a 1.900 dólares al mes. Eso es bajo en términos absolutos y según los estándares internacionales. No reemplaza los salarios suficientes para permitir que los estadounidenses se jubilen sin caídas drásticas en sus niveles de vida. Ampliar estos modestos beneficios sin duda alguna es una solución, con las pensiones en rápido descenso y los planes 401k inadecuados o inexistentes para todos, excepto para los más ricos, pues nuestro país enfrenta una crisis de ingresos de jubilación. Ampliar el seguro social sin duda es una solución a esta crisis. Actualmente los estadounidenses más ricos no contribuyen al seguro social por sus ingresos salariales que son superiores al límite de ingresos brutos que nos da el seguro social como límite, que son los 168.600 dólares en este año 2024. Ni por ninguno de sus ingresos ni inversiones no devengadas. Si exigimos a los millonarios y a los multimillonarios que paguen durante todo el año todos sus ingresos, al igual que la gente común, podemos darnos el lujo de proteger y ampliar los modestos beneficios del seguro social. Hacer eso ayudará a abordar la actual desigualdad de ingresos y riqueza, una de las principales causas del déficit proyectado del seguro social. Los votantes demócratas, los republicanos e independientes están todos unidos en apoyo de la protección y de la ampliación del seguro social. Los demócratas en el Congreso han respondido a ese llamado defendiendo varios planes de expansión del seguro social. Estos incluyen la Ley de Seguridad 2100, patrocinada por el representante John Larson y copatrocinada por casi el 90% de los demócratas de la Cámara de Representantes. Y luego tenemos la Ley de Expansión del Seguro Social, defendida por el senador Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Y es que ninguno de estos proyectos de ley tiene un solo copatrocinador republicano, a pesar de que los votantes republicanos apoyan abrumadoramente sus disposiciones. En cambio los republicanos, junto con un pequeño número de demócratas favorables a las empresas, están presionando para la creación de una comisión de vía rápida, diseñada y únicamente para recortar el seguro social y el Medicare a puertas cerradas. El presidente Mike Johnson ha dicho que dicha comisión es una máxima prioridad y el presidente del presupuesto de la Cámara de Representantes, Jodie Arrington, la ha exigido como condición para mantener financiado al gobierno. El 94% de los votantes republicanos se oponen a los recortes del seguro social, y el 72% quiere ampliar los beneficios. Pero los políticos republicanos tienen una prioridad diferente, recortar los beneficios para asegurarse de que sus donantes ricos nunca tengan que pagar su parte justa al sistema. Sin duda alguna, el Estado de la Unión de este año es la oportunidad perfecta para que el presidente Biden exponga esta división entre los políticos republicanos y sus votantes. Durante el discurso, Biden debería pedir que se amplíe el seguro social, y que se pague exigiendo a los millonarios y a los multimillonarios y contribuyan al mismo ritmo que el resto de la gente común. Así como Biden desafió a los republicanos el año pasado para unirse a él y oponerse a los recortes del seguro social, este año debería desafiarlos a unirse a él para apoyar la ampliación de los beneficios. Dado que la mayoría de los republicanos en el Congreso son acólitos de Grover Norquist, que se han comprometido a no aumentar ni un solo centavo de impuestos a los ricos, es más que probable que se nieguen. Pero esto mostrará a los votantes qué partido los apoya y qué partido apoya a la clase multimillonaria. Y es que esto también encajonará a Donald Trump. A diferencia de muchos colegas republicanos, Trump afirma oponerse a los recortes del seguro social. Aunque su historial como presidente, cuando propuso recortar los beneficios cada año, demuestra lo contrario. Pero en realidad Trump ha declarado que se opone a ampliar los beneficios, lo cual le da a Biden un claro punto de contraste. En el año 2020, Biden se postuló para proteger y ampliar el seguro social. El Estado de la Unión es la oportunidad perfecta para recordarle al pueblo estadounidense esa promesa. Debería hacerle saber al pueblo estadounidense que si él es reelegido, trabajará con un congreso demócrata para ampliar el seguro social para todos los beneficiarios actuales y los futuros. En lugar de permitir que los republicanos se escondan detrás de puertas cerradas y presionen para lograr recortes, los demócratas deberían pedir a los votantes que los elijan para que ampliar el seguro social. El siguiente lugar para resaltar esta marcada diferencia entre las partes es el próximo 7 de marzo, el discurso sobre el Estado de la Unión. Música 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 Música